3 Si no te vuelvas no te cuelga no es Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya os dejo el amor Solo sé que en tu boca la vuelvo a besar Contigo así no voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida en la parte amada Hoy me enseña la vida en tu tierra y amar ¿Por qué no te vuelvas no te cuelga no es No interrumpas mi vida en la parte amada 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 No interrumpas mi vida en la parte amada